¡Aplausos! Yo tengo un camión americano que también es muy complicado verlo por España y ellos cuando vinieron a preparar Motorland Alcañiz, lo vieron aparcado en la puerta de mi casa y me vinieron a buscar. Oye, ese camión tiene que venir al evento que vamos a hacer en Motorland. Digo, no, no te preocupes, el día que quieras, yo lo cojo y lo llevo. Y cuando fui a llevar el camión con mi mujer, le dije, mañana traigo un coche que vas a flipar con él, pero dime qué coche es, no te lo voy a decir. Cuando lo veas, si tú crees que no entra dentro del rollo, me lo llevo y no pasa nada. Cuando lo vio Jaime y sus compañeros flipaban en colores. Y me dijeron, macho, esto es alucinante. Pero tenías alguna duda de que no encajaba con todo esto? No, yo no tenía ninguna, por eso no le dije que lo iba a llevar. Se nos decía, tú tranquilo que yo lo traigo, tú lo ves y tú me dirás, ¿sabes? Y bueno, simplemente con llegar aquí ya ha sido, la satisfacción personal es, vamos, inmensa. Tengo que felicitar a mi mujer y a mi familia por dejarme hacerlo. Y no ha sido fácil porque todos sabemos lo que pasa, ¿no? Gracias a mi mujer, pero ella no ha estado muy convencida de hecho. Gracias a mi mujer. Gracias a mi mujer. Un premio también para ella. Seguramente me pedirá algo y me dirá Santi. La mitad mía por lo menos, ¿eh? La mitad. Bueno, y esto ya ha sido, esto ya ha sido, vamos, ya ha sido la bomba. Yo estoy súper agradecido con todos. Muchísimas gracias. Le haré algún reto que, muy pocos, que no necesita prácticamente casi ninguno. Y os digo una cosa, vamos a Europa a ganar. ¡Vamos! 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 Y nos vemos en Estados Unidos, ya lo verás como sí. Bueno, chicas, muchas gracias, de verdad. ¡Buenos días! Gracias. Gracias.